Buenas tardes, vamos a comenzar el día de hoy con una de las charlas que está enmarcada dentro del ciclo de charlas del Magister de Electricidad Electrónica Aplicada. ¿Se acuerdan? Dentro del Magister tenemos diferentes áreas y dentro del ciclo de control automático hemos programado una charla de la candidata doctor María Coronel, la cual está trabajando en un tema de modelamiento y identificación de perturbaciones, sistemas de óptica adaptativa, que tiene muchos elementos de control automático y identificación de sistemas que hemos visto dentro del curso de electricidad electrónica aplicada. Ya aplicada a un sistema real y que tiene bastantes repercusiones porque es un sistema que actualmente está en desarrollo y que próximamente va a estar incorporado en los telescopios que se están creando aquí en Chile, telescopios de gran tamaño, sobre 8 metros. Así que es un tema que está bien candente dentro del mundo de la astronomía y María está abordando un tema, desde el punto de vista de control, estamos abordando un tema de óptica adaptativa que es bien complejo y que tiene varias aristas. Así que ahora voy a dar la palabra a María para que comience su presentación. Hola, buenas tardes, como ya mencionó el profesor Pedro, gracias por su presentación. Mi nombre es María Coronel, yo soy estudiante del Doctorado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Lo que les voy a presentar hoy es un poco de lo que he venido desarrollando durante mi trabajo de doctorado, específicamente esta fue la última publicación que se realizó, y trata sobre el modelado de identificación de perturbaciones en los sistemas de óptica adaptativa. Este sistema lo realizamos en conjunto con mi supervisor, que es el profesor Juan Carlos Agüero, y con la ayuda de los profesores Rodrigo Carvajal y Pedro Escalo. Como una pequeña, para centrarnos un poco en cuál fue la motivación para realizar este trabajo, bueno, como ya lo dijo el profesor Pedro, la identificación de vibraciones es un tema que tiene una creciente importancia hoy en varios tópicos, no solo en la óptica adaptativa, sino en la robótica móvil, en procesamiento de señales, en la parte de estructuras de ingeniería civil, siempre nos importa caracterizar estas vibraciones porque están presentes en muchos ámbitos. Lo que vemos aquí en la figura es el Large Binocular Telescope, o LVT por sus siglas en inglés, vemos que es un telescopio de gran tamaño, si logran observar aquí tenemos una persona, como para hacer una comparativa del tamaño de una persona con el gran tamaño que tiene este telescopio, tiene dos espejos principales que tienen 8.4 metros. Este telescopio fue diseñado para permitirle a los austrónomos poder observar, explorar planetas extrasolares, estudiar los agujeros negros, poder observar todas aquellas galaxias o estrellas que se han formado hace millones de años, después del BigPath. Básicamente les voy a hacer una breve explicación de qué es lo que hace cuando la luz, o el frente de onda proveniente de la atmósfera llega al espejo primario que tenemos aquí, rebota hacia el espejo secundario que tendríamos aquí en la posición 2. ¿Qué sucede? Este haz de lujo, este frente de onda que viene, por efectos de la atmósfera viene distorsionado, o sea, él debería llegar totalmente plano, pero la atmósfera lo distorsiona. Entonces aquí en el punto número 2 tenemos un espejo secundario que él tiene la propiedad de formar su superficie para compensar esas aberraciones o esas imperfecciones que trae el haz de luz. Luego, una vez que aquí, entonces aquí en este punto es donde se encuentra la óptica adaptativa, que lo que hace es como una técnica óptica para compensar o mejorar la resolución de las imágenes que quieren los telescopios, luego pasamos al punto número 3 que tenemos aquí, que ahí lo que tenemos es la instrumentación propia del telescopio. El punto 4 lo que hace es mantener en equilibrio el telescopio, balancearlo, y que siempre se mantenga fija en un solo punto en la atmósfera. Los puntos 5 y 6 lo que hacen es la interferometría del telescopio, y se encarga es, él puede funcionar de dos maneras, se puede trabajar o procesar las imágenes por separado de cada uno de los espejos, o se puede combinar las imágenes que están recibiendo ambos espejos para aumentar la resolución del telescopio. En este caso, él obtendría una resolución de un telescopio de aproximadamente 22,4 metros, unas imágenes de gran calidad. Entonces, basados en esto, nuestra motivación es modelar y identificar estas perturbaciones que se producen en los sistemas de óptica adaptativa. ¿Por qué? Porque ellos son muy sensibles a las vibraciones. Cualquier cosa que lo haga mover ya va a dañar la calidad de la imagen que se está adquiriendo. Entonces, caracterizar y compensar estas vibraciones o estas perturbaciones es de gran importancia en la mayoría de los observatorios a nivel mundial. Entonces, por eso, esa es más o menos nuestra motivación. Aquí les presento unas imágenes como para que veamos un poco qué hace la óptica adaptativa con la imagen. Aquí tenemos el planeta Neptuno. Esta imagen fue tomada con óptica adaptativa. Estas imágenes fueron tomadas durante las prácticas, cuando se puso en práctica, el sistema de óptica adaptativa en la ESO, que es la European Social Observatory. La imagen que tenemos acá es una imagen que no tiene óptica adaptativa, entonces vemos cómo la calidad de la imagen mejora considerablemente. O sea, es una imagen mucho más nítida que se puede analizar mejor. Lo mismo observamos en la parte de abajo. Esto sería sin óptica adaptativa y aquí sería aplicando óptica adaptativa cómo se logra ver cada punto, cada estrella se logra observar o se ve mejor la concentración de energía que tiene cada una de las estrellas. Esta imagen es cortesía en el Observatorio Gemini en Estados Unidos. Estas dos fueron tomadas de la web. Como una pequeña agenda de lo que les voy a presentar, primero les voy a hacer como un pequeño resumen de lo que es modelado de identificación de sistemas. Luego vamos a contextualizar cuál va a ser nuestro problema de interés, cuáles son algunas de las partes o las partes consideradas en los sistemas de óptica adaptativa. Cómo típicamente se modelan los sistemas de óptica adaptativa, qué es lo que estamos proponiendo nosotros para modelar las perturbaciones. Les voy a presentar dos métodos para identificar estas perturbaciones. Una es una con la que nos estamos comparando, que fue buscada en la literatura, y la que estamos proponiendo nosotros. El controlador de mínima varianza que se está utilizando para compensar estas perturbaciones. El ejemplo numérico, las pequeñas conclusiones y la referencia. Entonces, modelado de identificación. Siempre que nosotros tenemos un sistema, pues queremos saber cómo lo pudiéramos modelar para entender un poco mejor sus características, su dinámica, cómo se comporta. Entonces, para esto tenemos diferentes tipos de modelos. El modelo más básico que existe es el modelo que es mental o intuitivo, que simplemente nace, como su nombre lo indica, de la intuición. O sea, es algo como que hacemos cotidianamente sin una razón aparente. Por ejemplo, manejar. Cuando todos manejamos un auto, no hay como un modelo, un patrón que me diga cuándo tengo que girar a la derecha, cuándo tengo que girar a la izquierda, cuándo acelerar o frenar, sino simplemente lo hacemos como por sentido común, por intuición. Una vez que aprendemos a manejar, lo demás viene por intuición. Entonces, esos son modelos mentales o intuitivos. También tenemos modelos que son a base de gráficas, que son modelos que no son paramétricos. O sea, no se basan en un parámetro, sino gráficamente yo puedo determinar la dinámica o el comportamiento de un sistema. Por ejemplo, muchos de ustedes han trabajado, por ejemplo, con diagramas de Bode, la respuesta a escalón de un sistema, la respuesta a impulso. A través de estos diferentes gráficos, yo puedo observar si el sistema tiene un comportamiento de primer orden o de segundo orden y tener más o menos una idea de la dinámica de él. Luego tenemos los modelos matemáticos. Como su nombre lo indica, son basados en matemática. Puede ser a través de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencia. Y dentro de esta categoría de los modelos matemáticos, tenemos lo que es el modelamiento matemático y la identificación del sistema. En el modelamiento matemático tenemos todo lo que tiene que ver con el, vamos a trabajar con leyes físicas, ya sea leyes físicas, químicas, eléctricas, pueden ser las leyes de Kirchhoff, puede ser un balance de más energía, pueden ser las leyes de Newton, para tratar de modelar o caracterizar un sistema. ¿Qué sucede? Este sería como el modelamiento ideal que todos quisiéramos hacer de los sistemas, pero en algunos casos este modelamiento no es posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas son complejos, son híbridos, o sea, no son de una sola naturaleza. Por ejemplo, no son solamente eléctricos, o solamente mecánicos, o solamente físicos, químicos, sino tienen una combinación de diferentes elementos. Y tratar de hacer un modelamiento matemático a través de las leyes físicas perfecto, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos identificación del sistema. Bueno, podemos ver el sistema como una caja, como una caja negra que yo no sé qué tengo adentro, y lo que voy a hacer es, voy a excitar a través de una entrada ese sistema, puede ser que también haya algunas perturbaciones, y voy a analizar la salida. Es decir, voy a hacer un método que es de tipo experimental. Las características que tienen estas dos entradas es que esta entrada UDT que tengo aquí es una entrada que es de tipo determinística, o sea, la conozco. Puedo medirlas, puedo censarlas, conozco todas sus características en todo instante de tiempo. ¿Qué sucede con lo que tengo aquí que es conocido como una perturbación? Esta entrada tiene una característica que es de tipo estocástica. No sé por qué ocurre, no la puedo medir, puede ser causa del ruido, pueden ser diferentes factores, pero no tengo cómo medirlo, cómo censarla. Y por último, tengo la salida, que por lo general la salida, pues tengo acceso a ella, la puedo censar, si no puedo utilizar un observador de estado para poderla estimar. Entonces, lo que voy a hacer con la identificación de sistemas es tratar de obtener las características o la dinámica del sistema a través de datos experimentales. Eso es lo que hacemos nosotros. Más o menos un diagrama de flujo de lo que se tiene que hacer cuando yo quiero hacer la identificación de un sistema, ¿qué es? Primero, tengo que tener un problema. En este caso, otro problema es que la modelación de las perturbaciones en los sistemas nócticos adaptativos. Ahora tengo que proponer un modelo. ¿Cómo propongo ese modelo? Bueno, ese modelo puede ser basado en conocimiento a priori que yo tenga del sistema. Puedo hacer, por ejemplo, una gráfica. Puedo utilizar otro tipo de los modelos que les presenté. Y pudiera hacer, por ejemplo, una gráfica y ver, ah, bueno, puedo determinar si mi sistema tiene una respuesta de primer orden, pues yo puedo decir, ah, bueno, puede ser que sea un modelo de primer orden o uno de segundo orden. Y puedo ir viendo. Si simplemente no sé, pues puedo proponer algún modelo inicialmente. Puede ser un modelo con bastantes parámetros y comenzar a identificar a ver cómo nos va. Luego tengo que desarrollar una metodología de identificación. Dependiendo también de las características del sistema, yo puedo escoger una metodología, pueden ser mismos cuadrados. Nosotros trabajamos con la metodología de máxima verosimilitud. Luego voy a obtener ese modelo a través de datos experimentales. Para esto, pues tengo que adquirir esos datos. Ahí viene otra parte que no está aquí especificada en el gráfico, que sería, ¿cómo voy a hacer el experimento? Bueno, tengo acceso a abrir el lazo, no tengo acceso a abrir el lazo, los datos los voy a tomar en lazo abierto, los voy a tomar en lazo cerrado. Puedo estudiar cuáles son las diferentes entradas que puedo utilizar, cuál es la mejor. Son simplemente, se llama diseño de experimento. Luego que tengo ese modelo, bueno, entonces voy a pasar a una etapa que se llama validación del modelo. Ahí lo que voy a ver es, ¿ese modelo es válido o no es válido? ¿Cómo sé si un modelo es bueno o no es bueno? Bueno, hay diferentes formas y esta es una parte pues bastante difícil. Puede ser a través de test estadísticos, hay diferentes test estadísticos que me permiten a mí decir si mi modelo es bueno o no. Otra es, básicamente lo que nosotros hacemos es modelos para control. Entonces, si hacemos modelos de control, para control, pues una manera de validar ese modelo pudiera ser haciendo control. Y a ver, si mi control es robusto o tengo un buen desempeño de mi control, pues yo pudiera decir que mi modelo es bueno. Entonces, al final nos hacemos esa pregunta. ¿Aceptamos el modelo? Sí o no. Si no aceptamos el modelo, pues simplemente vamos de nuevo, puede ser a proponer otro modelo diferente, puede ser, de repente, el método de identificación no es el adecuado. Alguno de estos métodos, de alguna de estas partes, la puedo cambiar hasta que simplemente yo acepte mi modelo. Luego vamos a ver cuál es nuestro problema de interés. Nuestro problema de interés va a ser, ya vimos que es modelar las perturbaciones, pero vamos a llevarlo un poco más como a lo, esa es la parte como física, al final lo que queremos. Pero la parte más matemática que es, bueno, yo quiero modelar e identificar un sistema de tiempo continuo. Entonces, yo tengo aquí mi salida IDT, que va a ser simplemente un H, una función de transferencia, un filtro, por una entrada que en este caso es un ruido. ¿Por qué estamos considerando que es un sistema de tiempo continuo? Bueno, si nosotros nos vamos a la naturaleza, la mayoría de los sistemas nosotros los encontramos ¿cómo? En tiempo continuo, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener mi entrada, en este caso mi excitación, si recuerdan el diagrama que les mostré anteriormente, podemos tener una entrada de tipo determinística o una entrada de tipo estocástica, en este caso nosotros solamente vamos a tener una entrada de tipo estocástica, un sistema estocático. Luego, mi salida IDT continua, tengo de alguna manera que discretarla, porque para poder trabajar, implementar un controlador, analizar la data en un computador, lo que sea, todo eso es de manera digital, de manera digital yo necesito son muestras. Entonces, voy a muestrear ese sistema con una tasa de muestreo delta, ese muestreo puede ser instantáneo o integrativo dependiendo de las características que tenga el sistema en tiempo continuo, y luego a la salida voy a obtener mi salida IDK, que es una salida que es discreta. Luego, voy a obtener el espectro de esa salida y a través de una técnica que se llama factorización espectral, yo puedo obtener el modelo que les tengo aquí, que simplemente es mi salida va a ser mi salida discreta, es un filtro discreto por un ruido que es un ruido discreto gaussial. La característica o la peculiaridad que tiene esto es que tanto los componentes de este filtro, los coeficientes de este filtro y la varianza de este ruido que está aquí dependen de mi parámetro en continuo. Entonces, yo voy a desarrollar todas mis técnicas de identificación en discreto, pero ellos van a depender de los parámetros en tiempo continuo. Sistema de óptica adaptativa. Lo que les presento aquí en la imagen es, vamos a decir, un diagrama básico o clásico de lo que se utiliza en óptica adaptativa. Los elementos principales con los que vamos a trabajar, ¿cuál es? El sensor de frente de onda que tenemos aquí, el waveform sensor, tenemos el espejo deformable que era el que les mostré en la figura, el espejo que estaba arriba del secundario, el que se mueve para poder compensar las aberraciones del frente de onda. Tenemos un controlador, tenemos un retentor de orden cero, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, en este diagrama estamos mezclando señales en tiempo continuo y señales en discreto. Entonces, el retentor de onda cero es el que nos permite como movernos entre un tiempo y el otro. ¿Qué tenemos como entrada? Como entrada tenemos las perturbaciones, el fitop, que serían mis perturbaciones totales. Adicionalmente, pudiéramos tener este eta de K que está aquí, que es un ruido extra de medición y lo que vamos a hacer es que yo tengo esas perturbaciones totales y si yo le resto el fi corregido, que sería lo que sale del espejo, o sea, lo que el espejo corrige, yo voy a tener mi FIRES que va a ser mi fase residual que es lo que entra al sensor de frente de onda. Este fitop que yo tengo aquí es que el top significa de total, o sea, son las perturbaciones totales que yo puedo tener en el sistema. ¿Cómo vienen definidas estas perturbaciones totales? Bueno, vienen definidas por un fitur de turbulencia, o sea, esta es la parte atmosférica, esta es la turbulencia atmosférica que también me va a causar alguna vibración en alguna situación y la sumatoria de N componentes de vibración que pueda tener el sistema. Estas componentes de vibración que puede tener los sistemas de óptica adaptativa tienen diferentes naturalezas, pueden ser provocados por una bomba de enfriamiento, por un motor, por la misma instrumentación del telescopio, pueden ser introducidas por la red eléctrica, ¿y qué sucede? A medida de que el telescopio es de gran tamaño como el que les mostré en la imagen al principio, como el Large Binocular Telescope, estas vibraciones pues tienen una amplitud un poco mayor, son un poco más representativas que en un telescopio de menor envergadura. Esto que tenemos aquí pues son los dos componentes principales de los que les estaba hablando, que sería el sensor de frente de onda y el espejo deformable. Entonces, el sensor de frente de onda ¿qué es lo que hace? Como ya les explicaba, el frente de onda que viene de la atmósfera debería llegar de forma plana, debería ser plano, pero ¿qué sucede? Al pasar por la atmósfera, ese frente de onda se distorsiona de alguna manera. Entonces, el Wavefront Sensor lo que se encarga es de eso, tratar de ver cómo corregir, cómo tratar de corregir ese frente de onda para tratar de volverlo a poner plano. O sea, simplemente se viene aquí alguna distancia y no vamos a entrar en mucho detalle. Y luego, el espejo deformable ¿qué hace? Tengo aquí estas pequeñas barritas que tengo aquí, son los diferentes actuadores que hacen que dependiendo de la señal que le manda el controlador al espejo, él va a deformar su superficie y va a hacer que va a pasar de este frente de onda que viene perturbado, si lo ven aquí, a un frente de onda que es corregido, que sería la salida del FIRES que vimos en el diagrama anterior. Y todo esto que está aquí son toda la cantidad de actuadores que tiene el espejo deformable para lograr modificar su superficie para corregir el espejo, la fase de onda. Típicamente, ¿cómo se modelan los sistemas de óptica o cómo trabajan las vibraciones o las perturbaciones de los sistemas de óptica adaptativa? Se asumen que es una sumatoria de osciladores en tiempo continuo, osciladores que son de tipo amortiguado, donde el beta va a ser la ganancia del oxidador, el cita es el coeficiente de amortiguamiento y el omega 1. El que tenemos aquí es la frecuencia con la que debería estar oscilando. Tenemos como entrada igual un ruido continuo, entonces, si nos damos cuenta es lo mismo que nosotros nos planteamos el principio, lo único que no una sola vez, sino m veces, porque voy a tener m componentes de vibración. Típicamente, en la óptica adaptativa lo que se hace es que ellos utilizan un modelo discreto autoregresivo de orden 2, pero si se dan cuenta, solamente los parámetros A1 y A2, que serían estos que tengo aquí abajo, dependen de los parámetros en continuo. Esta ganancia que tengo aquí arriba es una ganancia que es netamente discreta. Entonces, este HDL que yo tengo aquí es una aproximación de mi sistema en continuo, pero no está del todo, vamos a decirlo así, es una aproximación. Esta aproximación funciona muy bien a baja frecuencia. ¿Qué sucede a alta frecuencia? A alta frecuencia ya no funciona muy bien porque, primero, esta ganancia no depende de los parámetros en continuo, entonces ya estoy teniendo algo que no estoy identificando, o sea, la ganancia en continuo no la estoy considerando para identificar. Aparte, cuando uno discretiza un sistema, aparecen unos efectos que se conocen como ceros de muestreo. Estos ceros de muestreo tienen un efecto a alta frecuencia, entonces por eso es que se dice que esta aproximación es buena a baja frecuencia pero a alta frecuencia no va a ser muy buena y más adelante vamos a ver un poco eso. Pero básicamente es una aproximación, en algunos casos funciona y es lo que típicamente se utiliza en los sistemas de óptica. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que vamos a proponer nosotros? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando bajo la misma premisa de que mi sistema en continuo es una sumatoria de sistemas oscilatorios, de osciladores amortiguados, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, de que yo voy a obtener un modelo discreto de manera exacta, o sea, voy a discretizarlo de manera correcta, no haciendo una aproximación sino simplemente exacto. Esto aparte me va a permitir que yo pueda trabajar con cualquier periodo de muestreo y él va a ser suficientemente bueno tanto para periodos de muestreo rápido como para periodos de muestreo lentos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, típicamente, como les dije al principio, yo voy a hacer o yo estoy diseñando un modelo que sirva para hacer control y como ya les mencioné, el control que yo quiero o que estamos proponiendo es el Minion Fire and Control, el controlador de mínima varianza. Para este controlador, para el diseño de este controlador, yo necesito una única función de transferencia H. Entonces, si se dan cuenta en lo que teníamos aquí en la propuesta que está aquí, tenemos ¿qué? Tenemos una sumatoria en discreto de M funciones de transferencia, o sea, no tengo una única. Lo que nosotros estamos proponiendo es hallar una única función de transferencia H para esas perturbaciones con un único ruido, donde este factor o este filtro H que yo tengo aquí debe ser un filtro que sea estable y de fase mínima y este error es un ruido, perdón, es discreto de media cero y de varianza lambda cuadrada. Como ya les mencioné anteriormente, ¿cuál es la particularidad y la característica que tanto los coeficientes del filtro H como la varianza de mi lambda van a depender de los parámetros de mi sistema continuo? Entonces, el método de identificación que nosotros vamos a proponer está basado en la power spectral density o la PCD de mi sistema, entonces aquí les hago un pequeño resumen de cómo obtenerla. Lo primero que debemos hacer es escribir el sistema continuo en espacios de estado, o sea, esa sumatoria de M osciladores yo lo llevo a un sistema en variables de estado. La peculiaridad, la característica que tiene ese sistema en variables de estado es que yo lo puedo hacer diagonal por bloque, cada bloque de la diagonal lo que va a corresponder es a un oscilador. Luego, ese sistema que lo tengo en variables de estado lo voy a discretizar de manera exacta, luego voy a obtener el factor espectral, ese factor espectral se puede hacer de dos formas, se puede hacer de forma numérica o de forma analítica. En este caso nosotros lo hicimos de forma numérica, pero también es posible hacerlo de forma analítica y obtener las expresiones exactas. Y finalmente podemos obtener la PCD discreta de mi salida a través de esta expresión. Simplemente es evaluar el h en e a la j omega delta, el valor absoluto cuadrado multiplicado por la varianza del p. Los métodos de identificación. El primero que les voy a presentar es el método con el que nosotros nos estamos comparando. Es un método que se ha utilizado en esta área y simplemente ellos lo que hacen son mínimos cuadrados no lineales donde el problema de estimación viene dado por la minimización de esta función de costo que tenemos aquí sujeta a una restricción. Si nos damos cuenta aquí el teta que queremos optimizar solamente depende de uno de mis parámetros en continuo. Si nos recordamos cuáles eran los parámetros que tenía en continuo el oscilador, teníamos una ganancia, un coeficiente de amortiguamiento y una frecuencia. Aquí solamente tenemos el coeficiente de amortiguamiento porque esta ganancia no es mi ganancia continua sino la ganancia del modelo discreto que se utiliza. Ustedes se preguntarán ¿y la frecuencia que debe ser una de las cosas más importantes para identificar si son vibraciones? Bueno, este método de lo que ellos proponen es que las frecuencias ellos la obtienen directamente del periodograma de la señal. Esta expresión que tengo aquí que no es más que la FFT de la señal. No es la mejor aproximación, no es la mejor manera de obtenerla pero es una buena aproximación. Se puede obtener, ellos lo tienen de manera gráfica y luego con el método de identificación solamente obtienen estos parámetros. Entonces, si yo veo esta expresión ellos lo que hacen es tratar de hacer un fitting o un match, tratar de igualar que el espectro de mi data real se parezca a la PSD del modelo que yo estoy proponiendo. Entonces, cuando se logra que esas dos señales sean iguales se puede decir que yo encontré los parámetros que estoy buscando. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Bueno, nosotros, como ya les había mencionado, nosotros trabajamos con la premisa de máxima verosimilitud, con el principio de máxima verosimilitud y la Lighting Huda-Wiffel es una aproximación en frecuencia que se hace del método de máxima verosimilitud. El problema de estimación viene dado por minimizar la función de costo que tenemos aquí, que sería esta expresión que está aquí. Si nos damos cuenta, aquí también está sujeta a algunas restricciones que son simplemente físicas del sistema, pero si vemos, ahora sí, yo voy a obtener en mi problema de estimación, yo tengo mis tres parámetros en continuo, tengo la frecuencia, la diferencia con el omega que tenía anterior es que el otro estaba en Rodianes y este está en Hertz. Tengo el coeficiente de amortiguamente y voy a tener mi ganancia. Y si yo analizo, si me quedo solamente con esta parte, veo que se parece a lo que tenía a la función de costo anterior, que simplemente es un match entre el periodograma y la PSD. Este adiciona un término extra. La PSD, pero el periodograma sigue siendo lo mismo porque es la f de la data y simplemente, bueno, en el caso de nosotros, pues la PSD se obtiene con esta posición. Ok, una vez que ya vimos entonces como dos posibles maneras de hacer la identificación del sistema, voy a presentarles rápidamente algunas de las ecuaciones del controlador de mínima varianza. Lo primero es, bueno, si recuerdan, yo les había mostrado inicialmente el gráfico que es el clásico que se utiliza en los sistemas de óptica adaptativa. Simplemente aquí lo que hicimos fue como con álgebra de bloques reacomodar ese bloque, el mismo bloque simplemente reacomoda para obtener simplemente referencia cero para poder hacer mínima varianza. ¿Qué sucede? En los sistemas de óptica adaptativa lo que se busca es minimizar la varianza de ese FIRES, la fase residual. Pero nosotros en este artículo demostramos de que es lo mismo que minimizar la varianza de mi salida, de IDK que tengo aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este diagrama y vamos a minimizar la varianza o vamos a tratar de minimizar la varianza de la salida. ¿Quién va a hacer la salida del sistema de óptica adaptativa? Va a ser esta expresión que tenemos aquí. ¿Dónde? Si nos damos cuenta aquí en líneas punteadas tenemos identificado como que el espejo y el waveform sensor son lo que corresponderían a la planta de mi sistema y esta parte que viene por aquí pues son las perturbaciones o las vibraciones que yo voy a identificar. En este artículo en este trabajo perdón no identificamos la planta se puede hacer yo perfectamente puedo identificar de manera separada o eso es lo bueno de esta propuesta que estamos haciendo que yo puedo identificar de manera separada mi planta y mis perturbaciones. La planta simplemente se tomó como lo que se hace típicamente en la literatura en esta área que dicen que es una ganancia por un retardo. Entonces este de cero y m cero que está aquí son la ganancia del waveform sensor y del espejo y este menos d o este d que tengo aquí es la sumatoria de los retardos de ambos del espejo y del waveform sensor. Y luego tenemos aquí el h con su respectivo ruido que simplemente es la función de transferencia que yo tuve a través de la factorización espectral que hice. Y la expresión que tengo aquí es cómo voy a diseñar mi controlador. Entonces mi controlador de mínima varianza viene dado por las ganancias de mi espejo y de mi waveform sensor y estos dos vamos a llamarlo filtros que es R y F que vienen dados por esta relación. Una vez que yo tengo el filtro de H puedo perfectamente encontrar cuánto vale F y cuánto vale R a través de estas relaciones. Para tratar de ver o estudiar un poco mejor el sistema nosotros podemos cuando hacemos control podemos encontrar la función de sensibilidad de este controlador. En este caso la función de sensibilidad para este vendría dado por esta expresión que tengo aquí y mi salida yo la puedo construir como la sensibilidad por eso por la función de transferencia de las perturbaciones. ¿Qué sucede? Esto si nos damos cuenta aquí tenemos un pequeño sombrerito un hat entonces el hat significa que es lo estimado siempre cuando yo hablo de una estimación obviamente no es perfecta eso es lo que yo busco que se acerque lo más posible a la verdadera. Entonces en este caso el numerador que tengo aquí es lo que lo que en verdad tengo estas son mis vamos a decirlo así mi perturbación real y este va a ser mi modelo entonces en la medida en que mi modelo se parezca a lo verdadero yo voy aquí a lograr una cancelación perfecta de esas perturbaciones y voy a obtener el controlador de mínima varianza que es lo que buscamos obtener la mínima varianza a la salida. Voy a presentarle el ejemplo numérico la gráfica que tenemos de este lado corresponde a una noche de observación en el observatorio de las campanas que está en Arizona como no teníamos acceso a la data queríamos tratar de hacer una data sintética lo más posible a la real entonces lo que hicimos fue una sumatoria de seis osciladores tratando de que por ejemplo se pareciera lo más posible por ejemplo los pics de frecuencia coinciden la ganancia no coincide porque esta data fue adquirida en el lazo cerrado y esta data obviamente está en el lazo abierto pero tratamos de que la data se pareciera lo más posible y esta fue la tabla que obtuvimos. Lo que vemos aquí es la identificación que logramos estamos comparando los dos métodos que le presenté en la parte de arriba tenemos el método propuesto que es utilizando la light hijo de whistle y en la parte de abajo tenemos el de mínimo cuadrado no lineal esto es bueno aquí lo tapo un poquito esta columna es para 500 datos y esta columna es para 1000 datos y se realizaron 100 simulaciones de Monte Carlo para tratar de sacar una media y esta zona gris que vemos aquí en las gráficas corresponde ese es el área o la zona donde viven todas las posibles realizaciones todas las 100 estimaciones que yo hice viven en esa área en esa bandita gris que está ahí entonces si nos damos cuenta a medida que para el caso de nosotros como es lo lógico a medida que yo aumento los datos pues mi estimación mejora si vemos esa bandita gris disminuyó pero vemos que con pocos datos apenas con 500 datos yo logro estimar o identificar que perfectamente los 6 osciladores que tenemos en la gráfica la línea azul corresponde a la media del periodograma de las 100 realizaciones de Monte Carlo que hicimos la negra punteada corresponde al valor verdadero al APSD que obtengo con el valor verdadero y la punteada más pequeñita que es en rojo es la media de lo que yo tuve con mi estimación entonces si nos estamos dando cuenta coinciden la punteada roja con la negra están montadas prácticamente ¿qué sucede con el método con el que nos comparamos de la literatura? como yo les mencioné él utiliza una aproximación que es buena a baja frecuencia entonces a medida que aumento los datos y nos damos cuenta a baja frecuencia él intenta seguir el comportamiento pero a alta frecuencia ya no algunos me dirán ah pero los PIC los PIC si tienen los valores correctos o sea en los PIC si está bien los valores que estimó es que en realidad la estimación que se hizo si recuerdan de la frecuencia se hizo a través del periodograma entonces por eso es que esos valores de frecuencia están bien porque no se hizo a través del modelo que se no fueron obtenidos a través del modelo que se planteó entonces aquí vemos vemos de que el método que nosotros estamos proponiendo pues da una mejor estimación de los parámetros de la estimación de las vibraciones en el sistema de óptica adaptativa ajá pero como les mencioné al principio la óptica adaptativa busca dos cosas ¿verdad? aquí con la óptica queremos hacer dos cosas queremos no solo conocer estas perturbaciones sino también necesitamos ¿qué? eliminarlas de alguna manera ¿para qué? para que la óptica adaptativa funcione correctamente y las vibraciones no lo afecten entonces bueno vamos a ver el performance que tiene el controlador que diseñamos para eso nosotros fijamos una ganancia del espejo y del waveform sensor en uno al igual que en uno sus retards básicamente así como un resumen rápido de cómo puedo calcular el controlador de mínima varianza bueno la primera parte hasta el punto 3 es la identificación que sería calcular el H el modelo de las perturbaciones luego entonces que ya tengo el H puedo calcular el filtro F que es la respuesta impulso de la primera respuesta impulso de mi sistema de mi filtro H luego calculo R y finalmente puedo calcular el controlador y por último puedo computar la varianza de la salida pero ya les voy a mostrar para qué la podemos calcular para esto ¿qué hicimos nosotros? bueno dijimos bueno vamos a tratar de crear de hacer un parámetro para poder medir el rendimiento de mi controlador y comparar los dos modelos que estábamos proponiendo entonces colocamos esta variación que simplemente lo que me hace es que me compara la varianza de lo que yo estoy obteniendo con mi modelo HAT con mi modelo estimado contra la varianza que debería tener si el modelo fuera ideal si yo estimara perfectamente mi H simplemente en porcentaje entonces utilizamos primero un delta de 5 milisegundos y vemos de que obviamente el porcentaje de los otros errores es muchísimo menor que el del otro obviamente porque esto es consecuencia de que el modelo que estamos proponiendo nosotros es un mejor modelo entonces a los H parecerse más en la ecuación que yo les mostré hace rato de la salida de la sensibilidad prácticamente hay una cancelación de ello y por eso la varianza de la salida es mucho menor adicionalmente vimos a bueno ¿qué pasa si yo cambio el periodo de muestreo? la ventaja una de las principales ventajas que tiene hacer identificación del sistema en tiempo continuo es que yo puedo utilizar una tasa de muestreo diferente para hacer la identificación a la que hago para el control entonces yo puedo simplemente cambiar la tasa y de una vez calcular este valor ¿qué sucede con el método con el que nos estamos comparando el NLC? que él es un método que es híbrido o sea él tiene una parte continua pero también tiene una parte discreta entonces hacer este cambio o este switcheo a otra tasa de muestreo no es tan sencillo o sea primero tengo que volver a hacer una identificación a esta tasa de muestreo y luego sí rediseñar el controlado para yo obtener este número no tuve que volver a calcular una identificación sino como toda mi identificación depende del delta simplemente es llegar simplemente y nada más hacer un nuevo controlador con esa tasa finalmente entonces ah bueno vimos que la varianza disminuye pero ¿qué en realidad qué sucede a la salida del sistema? bueno entonces esa es la gráfica que tenemos aquí la línea punteada roja son las vibraciones o las perturbaciones que yo le introduje al sistema que son los seis osciladores que les mostré al principio en la tabla y lo que tenemos aquí es la salida controlada o sea vamos a ver qué pasa con mi salida controlada al lazo cerrado con esas perturbaciones ¿están o no están? entonces vamos a ver por ejemplo con la negra es lo que se hizo con el método propuesto en la literatura en el ESL y vemos de que a baja frecuencia por ejemplo el primer pic lo elimina el segundo pic intenta eliminarlo ya el tercero da igual y ya aquí no los elimina ¿qué sucede con la de nosotros? que es la línea azul si nos damos cuenta la línea azul eliminó todos los pic que habían de vibración simplemente a la salida no tengo ninguno de esos ninguno de los componentes de vibraciones presentes y la naranja que está con el cuadrito sería como el caso ideal que sería si yo conociera realmente mi sistema entonces hicimos una norma una norma cuadrática media normalizada simplemente como para ver el número qué tan bueno era y pues vemos en realidad es bastante bueno simplemente lo que estamos viendo es que logramos las dos cosas que queríamos que era encontrar un modelo para las perturbaciones lo identificamos y además pudimos validar con el control de que lo estábamos ¿qué? de que estábamos haciendo la eliminación perfecta de frecuencias de perturbación una pequeña conclusión bueno lo que ya les mencioné entonces el problema se basó ¿en qué? en encontrar un modelo para control ¿para qué? para ser controlador de mínima varianza presentamos un modelo de forma exacta basado en un modelo autoregresivo discreto pero que considera todas las componentes o sea no hace ninguna aproximación por lo tanto él tiene una buena esa actitud tanto a baja frecuencia como a alta frecuencia mostramos que para ser el controlador es relativamente sencillo yo puedo hacer una estimación o una identificación de mi planta por separado luego de mis perturbaciones y luego unirlo para poder hacer el diseño del controlador y pues nos mostramos de que el desarrollo a lazo cerrado del sistema de control es bastante bueno ya que elimina todos los piques de interés que queríamos que eliminar a diferencia del método con el que nos estamos comparando de que elimina solo ciertas frecuencias o sea solo las frecuencias bajas son las que son capaces de eliminar y las altas en algunos casos hasta magnifica su amplitud bueno si quieren un poco más de detalle obviamente un poco de la matemática y el método que está detrás de la propuesta no está pero aquí les dejo este es el paper que se publicó recientemente ahí están todos los detalles que no fueron presentados aquí mi mail de contacto por si tienen cualquier duda o pregunta que quieran hacer después de la presentación pues completamente a la hora muchas gracias gracias María muy buena tu presentación lo que vamos a ahora es abrir la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta en específico María no sean tímidos pregunten lo que sea Marcelo yo voy a hacer una pregunta dale Marcelo hola profe que tal muy buena la presentación entendí no entendía completamente el tema pero había varias cosas que me parecían interesantes y una de las cosas que quería comentar era comentar que había una especie de ingeniería inversa para poder simular una data ¿verdad? sí algo así ¿qué pasa si la data es distinta? ¿tienes que volver a hacer el planteamiento? no simplemente lo que queríamos era obviamente tengo también data real y también he probado el método con data real pero como queríamos validar con control por temas de pandemia y todo esto no iba a poder hacer la validación para el paper en el paper queríamos hacer las dos cosas tanto la identificación como la validación con el control entonces tengo data real y funciona igual simplemente lo que quería era un ejemplo tratar de colocar seis osciladores que se parecieran lo más posible a una data real pero funciona con cualquier data ya ok gracias eso era todo que tenía María mira retrocede un poquito en la presentación hasta donde está la gráfica de los osciladores esa la de la derecha quizás a lo mejor pasó viola pero la de la derecha es una señal que se tomó directamente en un telescopio que es el telescopio Magallanes que queda en las campanas ya si se fijan esos son el tipo de señales que se dan en el telescopio ya obviamente el tema está que digamos esto por eso y María nos certificaron que hizo con 500 datos y con 1000 datos porque hay veces que uno tiene señales más cortas señales más largas a lo mejor un día es diferente al otro pero la gracia del método que diseñó María es que por lo menos teniendo 500 datos ya es posible identificar lo que está pasando en ese momento Jorge Barría quiere hacer una pregunta hola María muchas gracias por tu presentación quería consultar si acaso tienes alguna referencia en torno a la complejidad computacional que tiene digamos este algoritmo de control en el caso digamos de llevarlo a un sistema real qué tan complejo es o qué tan consumidor de recursos es llevar este controlador digamos al mundo real porque entiendo que este trabajo está hecho en simulación ¿verdad? Sí tal cual como esto ahorita no está diseñado para correr en tiempo real para allá vamos es bastante rápido de hecho al principio de mi investigación si te diste cuenta yo mencioné que es un método basado en frecuencia que utiliza la Light Hijo de Wittes al principio yo comencé haciendo estas mismas identificaciones no trabajando con la Light Hijo de Wittes sino con la Light Hijo tradicional en tiempo y haciéndolo en tiempo era un poco más demandante las simulaciones tardaban un poco más una ventaja que nos dimos cuenta de utilizar el método en frecuencia es que es bastante rápido o sea el método no consume casi nada o sea por ejemplo ahorita no recuerdo así bien las tasas de tiempo pero para hacer las 100 simulaciones no sé qué sé yo menos de un minuto hacer las 100 simulaciones es bastante rápido muchas gracias alguna otra pregunta también comentar que justamente lo que dijo María que efectivamente estos métodos se diseñaron offline digamos en un sentido con data pero la gracia de algunos de estos algoritmos es que pueden rediseñarse para poder funcionar online es decir con la historia pasada a medida que uno va recibiendo datos puede ir generando también ese tipo de cosas se diseña de otra forma hay que hacer otro cálculo pero existe esa posibilidad entonces si uno opera en tiempo real uno uno podría ir haciendo este cálculo iterativamente sería que va pasando el tiempo pero se diseña de otra forma es un trabajo diferente ¿Alguien tiene alguna...? Igual para para completar un poco este obviamente la parte del control es muchísimo más rápida la parte de identificación toma un poco más de tiempo pero sigue siendo bastante rápido Muchas gracias María No sé si alguien que tiene alguna otra pregunta Ya entonces vamos a dejar por hoy día la charla vamos a agradecer a María nuevamente que nos haya venido a dar una charla agradecer también la asistencia de todos ustedes vamos a dar un aplauso virtual a María ¿Ya? Así que le agradezco que hayan venido y tal como les comenté todas las charlas van quedando en el sitio web de la facultad y ahí se pueden encontrar unos cuantos días en aparecer ahí pero ahí quedan todas las charlas que más así que le agradezco la presencia nuevamente le agradezco la presencia a María y su charla que estuvo muy buena así que muchas gracias y y y y y y y